Música Buenos días, nuestro proyecto está enfocado en lo que es una tienda de ropa talla plus esto va dirigido para mujeres entre jóvenes y adultas, entre los 20 y 40 años de edad situada en las regiones de Palma Norte, Ciudad Cortés, Bahía Ballena, Sierpe y Piedras Blancas Mi nombre es Yuli Castro, las compañeras serían Noyli López, Yariela Valerín y Jeremy Este proyecto consiste en una silla de ruedas ergonómica para personas con discapacidad de movimiento o sea para personas que tienen tres discapacidades, biplegia, triplegia y monoplegia o sea que tienen discapacidad de una extremidad, de un brazo, dos piernas o de tres extremidades, una pierna, dos brazos La silla de ruedas fue diseñada para mejorar su forma de coexistir en el mundo Diseñamos un sistema de sombrilla para poder taparles el sol, para que no tengan que moverlo, no tengan que poner una sombrilla para que no les estorbe durante el camino Después diseñamos otro que es un sistema para que lo active cuando detecte lluvia y otra función que tiene es un joystick es como un control de un Play, un Nintendo ellos lo van a usar para poder avanzar lo controla dos motores unos de bandas permanentes o de corriente directa cuando el usuario quiere avanzar van a girar los dos motores pero cuando quiere retroceder o ir al izquierdo, a la derecha ahí van a cambiar las polaridades las polaridades son que los motores ocupan positivo o negativo cuando cambia la polaridad lo que hace es que pone negativo o positivo lo que hace es que gira para el lado contrario igual hacia el otro lado Este proyecto lo integran mi nombre, Ian Cabrera y mi compañero, Gregory Morales de CTP OSA de Taller de Electrotecnia 11.1 Mi proyecto consiste en productos precocidos tanto prestiños como tamales es un proyecto que a nivel nacional no existe siempre están terminados y entonces el proceso es que yo lo precoso y usted lo termina en su casa Es una idea por el aceleramiento que hay en la sociedad hoy en día somos personas que no tenemos tiempo y las costumbres se van perdiendo entonces la idea es que al comprar usted el producto precocido tenga su tiempo para finalizarlo en la casa que es más rápido Este proyecto está integrado por Brenda Hernández Esteban Campos Odette Díaz y mi persona Yoselin Daniela Mendoza Pizarro correspondemos a la sección técnica nocturna al área de contabilidad Este proyecto consiste en reutilizar los plásticos botados ¿en cómo cuál es? la botella Nosotros hemos pensado reutilizar las botellas para hacer un vivero más fácil y sencillo como el que está aquí en la imagen aquí abajo Este proyecto está integrado por mi compañero Gredi Montenegro Gamboa que está en la 82 y mi persona Quisha Abadilla Alcócer que estoy en la 83 El proyecto consiste en todo lo que es artículos para fiesta para baby shower cumpleaños eventos especiales ocasiones especiales como aniversarios y todo tipo de cosas Este proyecto lo integro yo Angiorlet mi compañera Carla Rodríguez y mi otra compañera Selenia Sequeira Estamos ahorita con el colegio con la sección técnica nocturna que es la que nos está dando la oportunidad de presentar nuestros productos